A ver, a ver, a ver, a ver mi gente, todos con las manos arriba Los cheles ya llegaron con usted, va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaba usted, ya llegó, ya llegó Los cheles ya llegaron con usted, va a bailar, va a gozar El ritmo que esperaba usted, ya llegó, ya llegó Báilala, báilala ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Cállate ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila a Lupita? Sí, sí ¿Qué baila a Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí Toca Редактор с applications de fin, como el noy Gozar 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 ¡Gracias!